El trompetista y percusionista neoyorquino Jerry González, uno de los exponentes mundiales del llamado Latin Jazz, falleció hoy en Madrid a los 69 años, víctima de un incendio que se declaró anoche en su vivienda, informaron a EF Fuentes de la Sociedad General de Autores de España, Sky, y de la Jefatura de Policía de Madrid. El incendio se produjo pasada la medianoche en un bajo de un edificio en el céntrico barrio de La Lapies, por causas que se están investigando. Los primeros en llegar al lugar fueron unos agentes de la Policía Nacional, que encontraron al músico tumbado, inmóvil y en parada cardiorrespiratoria. Ellos mismos iniciaron la reanimación hasta la llegada de los sanitarios del servicio de urgencias. Los médicos lograron sacar de la parada a la víctima, y le trasladaron en estado muy grave al Hospital Clínico de Madrid como consecuencia de la inhalación masiva de humo. El músico murió horas después en el centro sanitario, según confirmó la Sky, que expresó en Twitter su tristeza por el fallecimiento. Nacido en Manhattan pero con raíces puertorriqueñas, González comenzó a tocar profesionalmente en su ciudad en la década de los 60, y en 2016 cumplió sus 50 años de música con un ciclo de conciertos en Madrid. El fallecido se asentó en España tras participar en el documental de Fernando Trueba Calle 54, 2000, y, desde entonces, trabajó en la fusión del flamenco, y el jazz latino con proyectos como Jerry González, y los piratas del flamenco y colaboraciones con músicos como Paco de Lucía o Diego El Sigala. ¡Gracias!